Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy vamos a hacer un pan baguette, un pan de origen francés que además está hecho con masa madre, la estrella de la cuarentena y un poquito de harina integral que siempre es mejor para la digestión y para el cuerpo. Recordad suscribiros al canal, dejad un buen like y un comentario si tenéis alguna duda. Esta vez vamos a comenzar con la masa madre, la estrella de la noche que hay que activarla, hay que alimentarla, o sea, hay que refrescarla. Mil formas de decirlo, es el mismo resultado. Nosotros lo hemos hecho también por la noche y lo vamos a hacer un par de horitas antes de hacer nuestra receta de pan baguettes. Lo mismo de siempre, le añadimos tanto peso de harina como tanto peso de agua como tanto peso de masa madre y lo vamos a dejar fermentar una media hora. Nosotros la tenemos así porque hemos hecho trampas y le hemos puesto encima del router. Y como veis, está que se sale. No hay burbujas muy grandes como la mayoría pensáis, pero sí que está activada. Entonces ya con todos estos ingredientes que son poquitos, la masa madre, harina de trigo normal y luego un poquito de harina pues con salvado, harina semi integral. Y sal, tenéis abajo las cantidades. Es muy fácil. Al final es mezclar las cantidades y pues nuestra masa madre que ya la tenemos activa. No veis que sí que tiene las burbujas alveoladas gordas, están abajo. Lo que pasa que ya ni cabía en el tupper. Añadimos nuestra masa madre que son 100 gramos en este caso y un poquito de agua. El agua es todo el agua de la receta y le hemos añadido un poquito tibia para que empiece a fermentar cuanto antes nuestro pan. Mezclamos este prefermento líquido de nuestra masa madre que hemos diluido y lo mezclamos pues con todos los ingredientes, menos con la sal y con las harinas. Y cuando ya esté un poquito pues húmedo, como veis, se está pegando un poquito a las manos. Cuando se pueda trabajar, lo metemos en la mesa y seguimos trabajando. No os preocupéis porque las harinas integrales siempre suelen ser más glutinosas, más pegajosas. Ahora que ya le hemos trabajado un poquito, llevamos más o menos unos 15 minutos trabajándola, ya se ha mezclado bien el fermento, nuestra masa madre, con las dos harinas. Así que estupendo. Le hemos dejado reposar un poquito. Vamos a ello. Y tachán, magia. Ha subido un poquito, ha inflado. Ahora le vamos a dar unos pliegues. Podéis ver, porque al final lo que nos interesa es crear una red de gluten para que el aire que genere nuestra fermentación se quede retenido en el interior de nuestra masa y tengamos un pan más alveolado, más rico. Después de la primera fermentación o preactivación de nuestra masa, vamos a trabajar unos 15-25 minutos, yo lo hice media hora porque me gusta trabajar la masa, me relaja trabajar la masa. La activamos, le damos unos pliegues franceses y la volvemos a dejar fermentar ahora sí, unos 45 minutos, una hora, depende del calor que haga. Ahora empieza el calorcito y está estupendo. Con papel albal, con papel de aluminio, vamos a hacer lo que viene siendo los soportes para mantener la forma de nuestras baguettes. En vez de comprarlo, para quien no pueda comprarlo o no sepa dónde comprarlo, lo podéis hacer casero. Así mantendrá la forma alargada y no se achatará, no se aplanará mucho vuestro pan. Entonces, al final es más o menos, yo os lo explico un poquito así, hago cuatro pliegues y luego les doy un poquito de los alerones laterales, uno central y luego le doy otro lateral. No es necesario que lo hagáis igual que yo, lo podéis hacer uno unitario en vez de dos y como veis ya está. Ahora, esto sí que es importante, es necesario poner papel vegetal o papel de horno, papel sulfurizado, llamarlo como queráis, mil formas de llamarlo. Habrá que darle la misma forma para que no se nos pegue al papel albal, papel de aluminio. Una vez que ya está fermentada una hora más o menos nuestra masa, la sacamos del bowl y la ponemos en una mesa un poquito enharinada para bolearla, darle unos pliegues e intentamos no romper la burbuja que ya hay hecha. Aunque luego va una segunda fermentación, ya cuando hayamos boleado, en este caso alargado, estirado, nuestra masa para hacer el pan estilo francés, alargado, en plan baguette, que es lo más normal y común últimamente que se vende. Aunque ya está cambiando la tendencia y ahora ya son más de pan de pueblo. Lo podéis separar en cuatro, yo lo prefiero en dos porque si no se os quedarán unas mini baguettes súper crujientes. Pues yo en dos. Esta masa, esta receta, que por cierto la tenéis abajo en la descripción. Lo boleamos, le damos un poco de tensión superficial y luego lo estiramos y lo mismo, le damos tensión superficial. Lo metemos en nuestros moldes y lo dejamos fermentar una hora o dos horas, depende de la temperatura que haga. ¿Veis? Por ejemplo, este pan que acabo de hacer primero no tiene tanta tensión superficial y este segundo sí. Entonces, es importante darle bien la tensión superficial en el boleado. Una vez que está ya hecho, lo metemos en el horno 25 minutos a 220 grados. Y luego cambiamos la temperatura, quitamos el agua que hemos puesto con vapor, porque hemos puesto un poquito de agua abajo, y lo metemos otros 25 minutos a 220 grados. Y este sería el resultado, es una maravilla. Recordad suscribiros al canal, dejad un buen like y un comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!